Mi tierra me enseñó algo que no he olvidado jamás, nunca, nunca dejes de soñar. Se empeñarán en imitarte, pero dentro de ti hay mil rincones que te llevarán toda una vida a explorar. Desde que estoy en la tripa de mi madre. Toda la vida, desde que nací. Llevo unos 37 años aproximadamente. Llevo 55 años en Barcelona de los mismos de socio. Estoy en la junta directiva. En la gestión y organización de los eventos, en la administración de la entidad y en la juventud con los deportes. Lo recomendaría porque tenemos instalaciones espectaculares. Tenemos una piscina para adultos y jóvenes. Y tenemos unas pistas de tenis. Y estamos en pleno pulmón de Barcelona. Porque hay muchas actividades. Tenemos una gran piscina y un gran campo que venimos aquí a hacer las fiestas de la Santina y la fiesta del bollo. Y hacemos aquí unas comidas grandes. Y a más a más tenemos un restaurante que se hace una gastronomía asturiana muy buena. Y en fin, que se está muy bien. Aquí rodeado de amigos y buena gente.